La televisión más abierta que nunca. Un integrante de la etnia Yaqui murió el sábado tras ser atropellado por un camión de pasajeros en el poblado de Vicam, en Sonora. El accidente ocurrió muy cerca de donde se ubica el bloqueo en la carretera federal México 15, que busca presionar al gobierno estatal para que detenga la operación de un acueducto en la zona. La víctima fue identificada como Amadeo Olea Valencia, de 37 años de edad. La Procuraduría confirmó que el hombre fue alcanzado por un autobús cuando intentó cruzar la autopista.